Me causa sentimiento Que pases y no me hable Que yo no puedo ni ver Sevilla, la cuna del flamenco En el sur de España es un baile de gran tradición Pero aquí lo vemos en un escenario nuevo y poco habitual El Metropol Parasol, algo parecido a una sombrilla gigante Es la gran atracción de Sevilla Con que la ciudad pretende avanzar puestos en el disputado turismo internacional Es un proyecto del arquitecto Jürgen Mayer H. de Berlín Jürgen Mayer H. se considera un pionero en la arquitectura internacional Desarrolló esta idea junto a Marta Ramírez Iglesias Y Andrés Sander Para la reforma de una ruinosa plaza de Sevilla El concepto, arquitectura moderna con un planteamiento sostenible Hoy en día nadie pone en duda la importancia de la sostenibilidad Sobre todo en lo que respecta a la ecología Pero en Metropol Parasol también son prioritarios otros aspectos Como la relevancia cultural El proyecto también pretende representar el bagaje creativo de la ciudad Así como el potencial e innovación que esta alberga Se inspiraron en los árboles como fuente de sombra Algo muy importante en Sevilla Donde se alcanzan temperaturas muy altas Se innovó en la forma y también en los materiales empleados La decisión de construir en madera esta enorme escultura Gustó mucho a todos los implicados desde el principio Por una parte porque se construyó con madera certificada Es decir, de explotaciones madereras sostenibles Es un material renovable y ecológico Otra razón es que la madera no se calienta como por ejemplo el metal Y hay nuevos materiales derivados de la madera muy sólidos Con los que podemos crear formas muy libres por poco dinero Para la construcción hubo que despejar muchas incógnitas Se tuvo que componer una compleja estructura tridimensional Con más de 3.000 elementos de madera laminada Se consiguió así un resultado pionero Marta Ramírez Iglesias llevó a cabo la dirección de obra Fue el primer proyecto de envergadura de esta española Nosotros partimos de la plaza de la encarnación Como una alfombra programable Como una matriz de píxeles Los píxeles son puntos de intersección Y forman parte de un nuevo lenguaje De un nuevo medio de comunicación Estos píxeles pueden aparecer Pueden juntarse, pueden unirse Pueden arquearse En diversas formas Como parte de esa matriz que se eleva desde el suelo Incluso las partes de soporte son filigranas de madera de písea Un recubrimiento de poliuretano Hace la madera resistente a la corrosión atmosférica Se aportó solidez mediante una técnica especial Las uniones son elementos con barras encoladas Esta técnica de encolamiento Pudo ser posible Gracias a un sistema de calentamiento De este material Y esto hace posible Que en las altas temperaturas A las que está sometida esta estructura Aquí en Sevilla 40-50 grados en verano Pueda soportar estas cargas Este gran escenario se llama Plaza Mayor Sus 3.000 metros cuadrados Bajo el baldaquino de madera Albergan eventos culturales de todo tipo El programa de hoy Clase de flamenco gratis para todos 5.000 kilómetros más al sureste Riyadh, capital de Arabia Saudí El auge del petróleo Ha hecho crecer rápidamente Este antiguo oasis en el desierto Se suceden los edificios nuevos Arquitectos occidentales Han dado a Riyadh Un rostro contemporáneo En el centro urbano Hay un nuevo edificio Dedicado a la cultura La Biblioteca Nacional Riy Fahad Proyectada por un equipo De arquitectos de Dortmund Nuestra respuesta al entorno urbanístico Fue levantar un edificio Interesante pero discreto Un edificio que llama la atención Porque es capaz de producir Un momento de respiro y reflexión Dentro del tejido urbano Tomás Lüking lleva más de 10 años Construyendo la biblioteca Durante unos años vivió en Riyadh Aquí nunca se tuvo en cuenta La eficacia energética en arquitectura Con la construcción de la Biblioteca Nacional Se espera que eso cambie El caluroso clima desértico Dificulta la vida cotidiana en la región Así que es muy importante Que en el edificio Haya una temperatura agradable Por eso se ha cubierto Con un revestimiento especial Si no se quiere una fachada reflectante Hay que pensar en otras formas De protegerla del sol Así que recurrimos a la tradición constructiva En concreto a la construcción Con carpas, membranas, telas Materiales pretensados Y extendimos ante la fachada de cristal Una capa protectora del sol externo Es prácticamente un recubrimiento aislante Como si un pájaro ahueca su plumaje De ese modo Los rayos del sol que llegan desde arriba Son bloqueados por completo Pero si se mira hacia abajo Desde el interior Se ve que la fachada está totalmente abierta De esa forma se evitan elevados costes de refrigeración Dentro del edificio La llamada ventilación por desplazamiento Permite un ahorro de energía adicional Una afluencia lenta de aire climatizado Enfría solo la zona del suelo Y no todo el volumen de la enorme sala de lectura En la primera planta Otra biblioteca se oculta Tras cristales translúcidos Normalmente los hombres Tienen prohibido entrar a ella Estamos en la biblioteca de mujeres Se trata de una zona aislada Solo para mujeres y niños Su tamaño es como una cuarta parte De la sala de lectura Que los hombres pueden visitar Tuvimos que reflexionar sobre esta cuestión Además la zona para mujeres Debía estar protegida de miradas De los hombres Por eso decoramos este cristal Con un ornamento moderno de hojas Que también remite al tema De los paisajes del Arcadia Los arquitectos deben habituarse A las condiciones de trabajo y al entorno Aquí la mitad de la población vive Tras un velo Las mujeres no pueden manejar autos Ni viajar, trabajar o casarse Sin el permiso de un pariente masculino Arabia Saudí es el país del bahabismo Más conocido por salafismo Una corriente especialmente estricta del islam En esta plaza se siguen realizando Ejecuciones públicas La música occidental y el alcohol Están prohibidos Apenas hay turismo El país se va abriendo con lentitud Para la construcción de la Biblioteca Nacional El cliente, el Reino de Arabia Saudí Impuso unas normas muy claras Había que conservar un edificio preexistente De los años 80 No derribar edificios anteriores Contradice el planeamiento De construcciones grandes y espectaculares A los arquitectos no suele atraerles La idea de reconvertir edificios Eckhart Gerber Fundador del estudio arquitectónico de Dortmund Aceptó el reto El edificio antiguo Le inspiró un proyecto ecológico Se trata de un concepto sostenible Porque situamos el edificio antiguo en el centro Y lo reconstruimos mediante el edificio nuevo Prácticamente como en las muñecas rusas Así lo protegimos climáticamente Por completo del calor del sol exterior Además También es sostenibilidad Conservar la sustancia constructiva antigua Es un recurso ya usado Que no simplemente derribamos y tiramos Sino que seguimos utilizando China, en cambio Prefiere apostar Por imponente arquitectura nueva Dalian Al noreste de este inmenso país Esta ciudad a orillas del Mar Amarillo Es un popular destino turístico entre los chinos En su área metropolitana Viven 6 millones de personas También es uno de los mayores centros económicos del país Pero Dalian Quiere cambiar su imagen de feo emplazamiento industrial Y atraer por fin También a un público internacional Por eso en la zona de la terminal de carga Surge un moderno barrio En la nueva orilla El Dalian International Conference Center Una nueva construcción futurista Con un concepto energético de viento Agua del mar Y luz El proyecto es del arquitecto Wolf de Priggs Y su equipo austríaco El inconformista Priggs Es conocido por sus proyectos extravagantes Perfecto para Dalian Que busca llamar la atención El encargo consistía en construir un centro de congresos Más tarde se añadió un segundo proyecto de mayor embargadura Instalar una ópera dentro del centro de congresos Se trataba de dar a un centro de congresos comercial Un corazón cultural La ópera precisamente Para la sala de la ópera hubo que cumplir requerimientos especiales de acústica y forma Se había previsto tanto ópera clásica Como conciertos de pop Y representaciones teatrales La sala tiene 1700 localidades Una innovación La pared del escenario es flexible Y puede abrirse según se desee Justo detrás Hay una enorme sala de actos Lo que abre un gran abanico de posibilidades de uso Sin ningún gasto adicional Wolf de Priggs Fundó en 1968 El estudio de arquitectura Con el sonoro nombre Coop Himmelblau Un juego de palabras entre azul celeste Y construcción celestial Este austríaco Ya hizo realidad Sus utópicas ideas En muchos países Dalian Es uno de los mayores proyectos Que tiene entre manos Briggs considera Que la arquitectura Es arte Que debe quemar Todos nuestros edificios Tienen una silueta muy característica Es posible que al principio Cause extrañeza Pero como con todo lo extraño Al acostumbrarse uno Ve las ventajas De que sea distinto El edificio llama la atención Y es fácil de describir Así uno lo hace suyo Emocionalmente China construye su futuro A un ritmo vertiginoso Pero se enfrenta a un dilema El cambio climático Obliga a una administración Y construcción sostenibles Por eso en el último plan Quinquenal Se requiere explícitamente Una arquitectura ecológica Y de calidad El Dalian Conference Center Tiene un complejo diseño energético Como lo llaman los expertos Las células solares De la cubierta Suministran electricidad Al edificio En verano En Dalian Hay temperaturas tropicales Su situación Junto al agua Juega un papel clave En la refrigeración Hoy se instala para ello Un enorme mecanismo de bombeo Para el arquitecto responsable Wolfgang Reich Es un momento de tensión especial Tenemos una oportunidad única De aprovechar el agua del mar Para refrigerar el edificio Llevamos el agua fría del mar Que tiene una temperatura constante Todo el año A un depósito de agua subterránea Desde allí pasa A un sistema de intercambio térmico Y por su propio circuito separado Hacia el interior del edificio Luego va por los componentes De hormigón del suelo De las paredes Que se activan Y de forma lenta y constante Van enfriando el edificio Las claraboyas de la cubierta Dejan pasar la luz diurna Además Se consigue una ventilación natural Con láminas flexibles Que dejan entrar el aire Un revestimiento de aluminio Perforado Protege de la incidencia directa De los rayos del sol Pero los arquitectos Quieren llegar más allá En la cuestión de la ecología Nuestro objetivo Es llegar a construir Edificios independientes Que produzcan su propia energía Y si es posible Que generen más De la que necesitan De este modo Serán al mismo tiempo Centrales eléctricas Para la ciudad Ese será el siguiente paso Berlín El nuevo estudio Que el arquitecto de Dortmund Eckhard Gerber Ha inaugurado En la capital de Alemania Desde aquí Se coordinarán Los proyectos internacionales Thomas Lückeng Prepara con él Y el equipo Su próximo viaje a Riyadh Allí se está creando Un museo Sobre el medio ambiente Y la naturaleza Desde que su estudio De arquitectura Ganó el concurso Para la biblioteca nacional Le llovieron los encargos Para Arabia Saudí Eckhard Gerber Tuvo que insistir En que todos sus proyectos Tienen en cuenta La eficiencia energética La sostenibilidad Es un problema En Arabia Saudí La rechazan La energía Es baratísima Y no se considera Necesario esforzarse En obtener Ventilación natural Porque disponen De aire acondicionado Que no cuesta nada Pero estando En este país Uno se da cuenta De que todo es pasajero Y que el petróleo Se terminará En Arabia Saudí Sigue sin haber Un reglamento obligatorio Respecto al aislamiento O la edificación ecológica Pero también allí La situación tendrá Que cambiar En el futuro próximo El Prince Salman Science Oasis Construido por Gerber Architecten Quiere ayudar a conseguirlo Con este museo Se pretende sensibilizar A los niños Jóvenes y familias En cuestiones De medio ambiente Para ello Se han creado Varias salas Donde experimentar Con la tierra El agua La vida La tecnología Y el universo Los visitantes Pueden por ejemplo Entrar en una nave espacial O sumergirse Bajo el agua El concepto Para la organización Del espacio Es obra De la empresa Berlinesa Triad Se pretende Acercar a los visitantes A las tecnologías De ahorro De energía De una forma Lúdica Y son una importante Parte constitutiva De la arquitectura Es una torre solar De aire ascendente En ella Se usa la luz Del sol Para calentar El aire Que sube Por la torre Y acciona Una turbina Con la que se puede Generar La electricidad En la sala En la sala principal Se reproduce Este proceso Los visitantes Pueden entrar En la torre Y mirar hacia arriba Para ver girar La turbina Así Una pieza expuesta Es al mismo tiempo Un elemento constructivo Y un símbolo Del Science Oasis Los arquitectos También tienen en cuenta El paisaje El edificio Se alza En la estribación De un wadi Los wadis Forman parte Del típico Paisaje De la zona Se trata De cauces secos Que durante Los meses De invierno Encausan El agua De lluvia El mayor Es el wadi Hanifa Que discurre En torno A Riyad El elemento Paisajístico Del wadi Hanifa Fue nuestro Punto de partida Para proyectar El Science Center Porque se extiende Hasta la entrada Principal Del edificio Y va subiendo Lentamente En escalones Y justo Estos escalones Los hemos continuado También En el edificio Así que se establece Una relación De paisaje Muy bonita Entre los wadis Y la arquitectura Del Science Center Pero las obras Proceden lentamente La mayoría De los trabajadores No cualificados Son de Bangladesh O Pakistán El calor Abrazador Y los estrictos Horarios De rezos Interrumpen La obra Varias veces Al día La fecha De inauguración Del museo Es incierta Volvemos a Sevilla Esta ciudad histórica Es uno de los Destinos culturales Más interesantes De Europa Y ahora Tiene un nuevo Atractivo Para los turistas El Metropol Parasol Está en el casco Antiguo En la plaza De la encarnación Su historia Está llena De vicisitudes Antiguamente Se alzó aquí Un convento medieval Que se convirtió En un mercado Desde que se demolió Se cernía Sobre la plaza El proyecto De un aparcamiento Con el concurso Para reformar La plaza De la encarnación Se quería acomodar Una situación urbana Viva Para el siglo XXI Y al mismo tiempo Ofrecer una ventana A la historia De la ciudad Con las ruinas romanas Y recuperar Su función Del centro activo Con el mercado Los restos De la época romana Se hallaron Bajo la plaza Y fueron conservados Ahora en el Antiquarium Forman la planta De sótano Del edificio En la planta baja Del Metropol Parasol Hay un nuevo mercado Semanal Para los vecinos Del barrio Y sobre la cubierta Se extiende una plataforma Por la que se puede Dar una vuelta Pocos proyectos Son tan controvertidos Como estas sombrillas gigantes Durante la fase de construcción Ya se reprochó A los arquitectos Falta de sensibilidad estética Y de respeto Hacia la herencia cultural De Sevilla Creo que las críticas Al principio Eran totalmente normal Estábamos construyendo En el centro De una ciudad Del casco histórico De Sevilla Una cosa no normal Y la gente Necesitaba tiempo Tiempo para Para poder digerir O hacer suya Esta nueva construcción A estas alturas Las setas Como las llaman Los sevillanos Han echado raíces Se han convertido En una pieza Imprescindible De la vida cultural De la ciudad Incluso la orquesta Filarmónica De Sevilla Actúa aquí Sus noches De conciertos Se llenan Es un sentimiento Es un sentimiento Muy bonito Porque ver aquí A la gente Es justo lo que Nos habíamos deseado Que la gente Viniera aquí Que pudiera disfrutar De la plaza Que si pudieran Hacer estos espectáculos Queríamos pues Una catedral Abierta A todo Sevilla Ya sea en Sevilla Riad O Dalián Los edificios culturales Son algo especial En todo el mundo Si consiguen Convertirse En un ícono Singularizan La imagen De una ciudad Durante décadas Tanto mayor Es la responsabilidad De los arquitectos En conseguir Edificaciones estéticas Funcionales Y ecológicas